Muy brevemente, porque de lo que se trata hoy es de que, como el presidente significaba, conozcamos, veamos las tripas de este desarrollo, que es un desarrollo ejemplar de modernización, de regadíos y de redefinición de la propiedad del suelo agrícola en esta zona del páramo leonis. Pero sí, una breve palabra, en primer lugar, para daros las gracias a la Comunidad General de Regantes, a sus responsables, a los regantes, a nuestros anfitriones, que de verdad lo son las alcaldesas y alcaldes de esta zona de la provincia de León, por invitarnos a compartir con vosotros una de estas jornadas de puertas abiertas donde queréis mostrar al conjunto de la sociedad el enorme esfuerzo que estáis haciendo para asegurar una base mucho más rica, mucho más competitiva, para continuar desarrollando lo que siempre habéis venido desarrollando. Una agricultura, en menor medida, una ganadería, que sean capaces de dar las respuestas que un sector primario pujante y moderno tiene que dar en el momento actual. Y en ese sentido yo quiero poner como ejemplo el esfuerzo que aquí se está desarrollando desde hace ya muchos años. Por supuesto, debemos retrotraernos a lo que fue en su momento la constitución de la primera comunidad de regantes aquí al comienzo de los años 50, de los años 60 del siglo pasado. Pero también a esa expresión de no conformidad que supuso ya empezado el siglo XXI el enorme esfuerzo pilotado por vosotros, pilotado por los agricultores de la zona, pilotado por vuestra comunidad y que desde el primer momento concitó el consenso y el apoyo de todas las administraciones de proceder a la que sin duda alguna es una de las obras de modernización de regadíos y de reconcentración parcelaria no solo más importantes de Castilla y León sino también, me atrevería a decir, más importantes de España. Una reforma que afecta a una zona regable de aproximadamente 18.000 hectáreas. Estamos hablando de algo muy serio, de algo muy importante. Tenemos miles de regantes, miles de fincas que en el año 2006 en virtud del primer convenio suscrito por la comunidad de regantes, por el Estado, por la Administración General del Estado, por Sellasa y por la Junta de Castilla y León inició una serie de actuaciones que en buena medida, en buena proporción están hoy ya culminadas pero que necesitan sin embargo un último impulso en el cual hoy no es baladí tampoco la presencia de la representante del Gobierno de la Nación en Castilla y León, la delegada del Gobierno y desde luego de la consejera de Agricultura y el presidente de la Junta de Castilla y León para expresaros nuestro compromiso de culminar aquello que con acierto se empezó en el año 2006 y que en este momento está muy desarrollado pero necesitamos impulsar de forma definitiva. Hace poco más de dos años teníamos la oportunidad de presentar algunos de vosotros estabais en aquel acto el mapa de infraestructuras agrarias de Castilla y León es un mapa en el que se toma cuenta de la extraordinaria importancia que para el desarrollo y para la competitividad de vuestras explotaciones agrícolas y ganaderas tienen la modernización de las infraestructuras agrarias es el mapa que define programas de actuación, prioridades en la actuación la coordinación y combinación de los esfuerzos de las administraciones y también instrumentos de seguimiento de lo que se está haciendo no era un mapa que nacía en Barbecho esta comunidad autónoma, vosotros fundamentalmente fijaros que estamos hablando de comunidades regantes como la vuestra que son muy anteriores a la comunidad el esfuerzo de las administraciones, el esfuerzo continuado del Estado ha determinado que en este momento en lo que son las obras de infraestructura agraria fundamentales concentración parcelaria y regadíos esta sea una comunidad que ha dado importantes pasos adelante que no son sin embargo suficientes hablamos de aproximadamente una actuación en más de 500.000 hectáreas en la mejora del regadío y hablamos de que en este momento esta comunidad autónoma fijaros lo que supone pero también lo que falta tiene aproximadamente ya concentrado y reconcentrado el 70% de toda su superficie concentrable pues bien, nosotros nos planteábamos objetivos y prioridades y quiero deciros que no por casualidad hace dos años ahí figuraba la culminación del esfuerzo que se está haciendo en esta zona del canal del páramo es un esfuerzo que vosotros pilotáis que vosotros sois las protagonistas pero que ha contado desde el primer momento y yo estoy absolutamente convencido de que eso continúa siendo así con el consenso y con el apoyo de las dos grandes administraciones de la Administración General del Estado y por supuesto de la Junta de Castilla y León y por eso esos cuatro convenios hasta este momento firmados suponen yo creo que un reparto adecuado de responsabilidades que siempre desde la responsabilidad principal asumida por los propios regantes está determinando que hoy podamos hablar de que ya se ha actuado o se está actuando en el 80% de la zona regable del canal del páramo de León queda un quinto convenio un quinto convenio, querida delegada que yo estoy convencido que vamos a poder firmar de forma inmediata y que hoy sería la mejor noticia que os podemos transmitir la Junta de Castilla y León en el pasado mes de julio ya autorizó, en este caso a la consejera la firma de ese convenio que contrae de nuevo importantes recursos públicos también de la propia Junta tanto para el esfuerzo de modernización del regadío como para aquellas obras que la Junta tiene que realizar en materia de concentración y en materia de infraestructuras vinculadas a la concentración hablamos de caminos y hablamos de desagües de manera que estoy absolutamente convencida de que esa obra la continuidad de esa obra se va a poder producir con la firma muy próxima de ese quinto y definitivo convenio que permitirá culminar esta realización y junto a ello yo quiero deciros las próximas semanas yo tendré la oportunidad de reunirme con el presidente del gobierno al que yo trasladaré pues algunas de las inquietudes algunos de los objetivos de comunidad más importantes que tiene en la actualidad Castilla y León y yo quiero deciros que no olvidaré la importancia de las obras relacionadas con las infraestructuras agrarias y también de las hidrológicas que aquí se han citado quedaría incompleta esta actuación si no recordáramos que también de la mano en este caso de la Administración General del Estado estamos trabajando en otras obras muy importantes como podrían ser las presas del órbigo que son las que tienen que garantizar esos recursos con carácter permanente para que a su vez posteriormente vosotros podréis administrarlo y gestionarlo en cada una de vuestras fincas estamos hablando de unas actuaciones públicas que ayer me valoraban en el entorno de 160 millones de euros comprometidas hasta este momento y para la finalización de esta actividad pero lo más importante es lo que significa este esfuerzo de modernización todos lo sabemos estamos hablando de una mayor rentabilidad de vuestras explotaciones de vuestras actividades vinculadas a la agricultura y a la ganadería estamos hablando de la posibilidad de diversificar de apostar por cultivos que tienen un mayor valor añadido estamos hablando de que inmediatamente vienen asociadas unos mayores esfuerzos en inversiones por parte de los agricultores que ven en esta segunda revolución unas mayores expectativas estamos hablando de la revolución demográfica y cuando todos estamos constreñidos y todos estamos preocupados por la evolución demográfica triste que tienen muchas partes del territorio de Castilla y León estamos viendo como en aquellas zonas del territorio que se están modernizando en sus regadíos está habiendo un cambio generacional también estamos hablando de la incorporación de jóvenes y finalmente estamos hablando de cuestiones tan importantes que atienden también a vuestros bolsillos y a la rentabilidad como es el uso mucho más eficiente del agua de las energías y por tanto un abaratamiento de los costes de explotación de producciones que al mismo tiempo tienen un mayor valor añadido creo que por todo ello hoy queremos poner como ejemplo para toda la comunidad de Castilla y León lo que se está haciendo en el canal del páramo en esta zona regable del páramo leones la que estáis haciendo vosotros y lo que estamos haciendo también siempre de la mano de la colaboración porque al fin y al cabo seamos y tengamos cualquier signo político aquí estamos para colaborar a vuestro servicio las distintas administraciones por todo ello finalizo por donde empecé muchas gracias por habernos invitado esta mañana a esta jornada de puertas abiertas que nos va a permitir conocer de primera mano sobre el territorio con vosotros también en aquello que entendáis que debemos acelerar todo en el trabajo de las administraciones lo que aquí se está haciendo que es un buen ejemplo para el conjunto de Castilla y León por todo ello muchas gracias a todos ¡Gracias!